¿Tú me escuchas, Ana? Ahora sí. ¿Tú me escuchas? ¿Tú me escuchas, Ana? Recuerden que pueden compartir el enlace vía WhatsApp si quieren invitar a personas. Esta conferencia es abierta, así que pueden reenviar el enlace y la invitación. Vamos a esperar un minutito más para aquellos que se van conectando. Bienvenidos a los que van entrando. Bueno, siendo las 22, respetando la puntualidad de aquellos padres que se han conectado en tiempo, le voy a pasar la palabra a la licenciada Dionisia Wright, Coordinadora de Investigación, Capacitación e Innovación del Centro de Enzuliva en Panamá, para darles la más cordial bienvenida, pidiendo las disculpas del director que en esta tarde no nos puede acompañar. Adelante, Dionisia. Muy buenas tardes a todos. Un placer nuevamente encontrarnos con ustedes en esta videoconferencia abierta a la comunidad del Centro de Enzuliva en Panamá. La tarde de hoy nos acompaña como conferencita la licenciada Ana Marciaga. La licenciada Marciaga obtuvo su licenciatura en psicología en la Universidad Latina de Panamá. Luego una maestría en psicología clínica y psicoterapia integrativa en la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS. Capacitadora en Currículo Funcional Natural del Centro de Enzuliva en Panamá del Perú. Psicoterapeuta en acompañamiento en duelo de la Universidad de Panamá. La licenciada Marciaga ha sido especialista de aula del Centro de Enzuliva en Panamá desde el año 2013. Para nosotros un placer que nuestra compañera de trabajo pues en esta oportunidad funja como capacitadora, como expositora y va a compartir con nosotros un sinnúmero de información valiosísima que tiene que ver con el diagnóstico de autismo. Sin más pues con ustedes la licenciada Marciaga. Gracias Dionisia. Bueno Ana, vamos a dar inicio a esta conferencia. Para nosotros debo añadir a lo que ha comentado Dionisia, es un orgullo que tú seas la conferencista en esta ocasión y así será en las próximas también, que ya nuestro equipo va a ir brindándole más herramientas a los padres para ir aplicando ese currículum funcional natural que es tan necesario para poder ir logrando metas. Así que Ana, adelante te cedemos la palabra. Ya tienes los permisos para compartir pantalla, así que toda tuya el público. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a la quinta conferencia, videoconferencia abierta a la comunidad del Centro Anzulivan. Es un placer para mí también compartir con ustedes lo que a lo largo de estos nueve años en Caspán he aprendido. Como así lo dice el título de la conferencia, lo que nos ha enseñado el autismo y que nos puede enseñar aún más. Para mí, además de ser un placer, es una oportunidad poder dirigirme a ustedes como padres, personas que son cuidadoras de personas con autismo, docentes, también profesionales que a lo largo de su día de trabajo tienen en consulta a personas con esta condición. Como lo dijeron mis compañeras, soy psicóloga clínica, además de eso soy mamá y también soy especialista de aulas de escuela intensiva de la regional de Herrera. Sin más, pues me voy a iniciar. Déjenme presentar la pantalla acá. Sí. ¿Virginia, me confirma si se logra ver la presentación, por favor? Correcto. Se ve perfecto. Antes de iniciar, me gustaría comentarles que el chat va a estar habilitado para luego que termino la presentación puedan agregar sus comentarios o preguntas para ser respondido al final de la videoconferencia. Entonces, el tema de esta tarde es ¿qué nos enseña el autismo? Lo que sabemos del autismo es que es una condición que afecta el neurodesarrollo, que las características principales que las personas tienen pues es falta de la interacción social, también se ve afectado el tema del lenguaje o comunicación, que presentan estereotipias o conductas repetitivas. Es lo más común que nosotros estamos viendo en el internet o cuando reciben un diagnóstico que empezamos a indagar sobre la condición. Pero, ¿qué nos enseña el autismo? Cosas que vamos a presentar hoy, cosas que no podemos encontrar en internet, cosas que a lo largo de estos años, como les comenté, hemos ido descubriendo, hemos ido aprendiendo de estas personas. Entonces, uno del primer punto que vamos a reconocer esta tarde es la comunicación va más allá de palabras. Lo típico de una persona es que luego que nace puede aprender a hablar, a comunicarse, pero ¿qué necesitamos nosotros? Que la persona se comunique. Entonces, el autismo nos enseña que más allá de poder hablar, nos podamos comunicar. Si la persona no verbaliza o si la persona durante la etapa del desarrollo pierde el interés en hablar, ¿cómo esa persona puede comunicarse? Entonces, el autismo nos enseña como primer punto que la comunicación va más allá de palabras, que aunque yo no tenga un lenguaje oral o escrito, yo puedo comunicar muchas cosas sin necesidad de hablar. También nos enseña la atención con o sin contacto visual. Cuando hablamos con una persona, siempre nos enfocamos en que esa persona nos mire, que nos vea los ojos. ¿Qué pasa con la persona con autismo? Que esta condición muchas veces afecta a que las personas no puedan tener ese contacto visual, que se desarrollan de otra manera de que si le estás hablando, esta persona no solamente te va a mirar. En algunas ocasiones creemos nosotros que nos está ignorando, pero no es así. Ellos pueden estar observando un objeto y a la vez pueden estar viendo lo que nosotros estamos haciendo en ese momento. Entonces, las personas con autismo nos enseñan a nosotros que pueden observar muchas cosas sin tener que vernos. Nosotros debemos aprender que aunque ellos no nos estén mirando, pueden comprender lo que nosotros les estamos pidiendo o si nosotros estamos dialogando con él. Pero cuando se trata de enseñanza, si nosotros en el Centro Don Sullivan tratamos de que esa persona nos dé una atención, de que podamos tener un contacto con él, aunque sea mínimo, porque lo importante es que esa persona pueda ver lo que le estamos enseñando. Más no, si se trata de una comunicación, hago la salvedad. También nos enseñan a mantener la calma. Estamos acostumbrados, entre más que tenemos tecnología, estamos acostumbrados a que simplemente las cosas las obtenemos inmediatamente, a través de un clip, si es en tecnología, si es con otra persona que no tiene una condición, que hagan las cosas breves. Las personas con autismo nos han enseñado que hay que mantener la calma. Si queremos enseñar, si queremos conversar, si queremos realizar una actividad con ellos, tenemos que tener calma. O mucho mejor, si necesitamos enseñarle algo y que esa persona lo aprenda, que no lo va a aprender de repente inmediatamente como otras personas, que lleva un proceso de enseñanza, que lleva un proceso de organización para que esa persona pueda aprender. Entonces, nos enseñan a mantener la calma, a tener un tiempo de espera para obtener resultados, para poder que esa persona logre una habilidad o realizar una tarea. También nos enseñan a observar en vez de ver. Las personas con autismo nos llevan a que nosotros indaguemos qué habilidades tienen, cuál es su punto fuerte como persona, qué gustos e intereses tienen. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que la persona, cuando la conocemos, diga, ok, mi nombre es Ana, mi habilidad es atender a personas porque soy psicóloga. Y la persona se presenta y automáticamente notamos qué habilidad tiene. Entonces, las personas con autismo nos ayudan a nosotros a comprender que debemos observar en vez de ver. Simplemente ver, yo puedo ver tantas cosas en el lugar en que estoy, en el entorno, que hay mesas, que hay sillas, que hay lámparas. Las personas con autismo ven detalles también. Cuando yo llegué a este lugar, puedo decir que fue la primera persona que conoció este lugar, este espacio que tenemos para la atención de Caspán. Y yo vi todo el lugar. Y no fue hasta que llegaron los chicos, las familias. Por ellos observar tantas cosas, vine a ver algo que no había visto. Detalles en las paredes, detalles en los muebles, detalles en las lámparas, en el techo. Entonces, ellos observan todo con tal detenimiento que nosotros, como personas, a veces por distraernos y mirar y ver en el momento, no observamos. Entonces, ellos nos enseñan a observar en vez de ver. A apreciar lo común y natural. Nosotros, pues, le digo, si estamos en un entorno y ellos observan algo en un espacio cerrado, se pueden imaginar en espacios abiertos. También nos enseñan que lo que para nosotros es algo común, como aprender a cepillarse los dientes, como aprender a caminar, a aprender a dialogar, a cruzar una calle, a valerse por sí mismo. Lo vemos como algo natural de la vida, ¿ok? Los niños nacen, deben gatear, deben caminar, deben hablar, deben controlar el finter. Todas esas cosas, nosotros creemos que es algo natural que tenemos que hacer los seres humanos, porque por ser seres humanos tenemos que hacerlo así. Con ellos nos damos cuenta que todas esas cosas son habilidades, que son logros que vamos adquiriendo a través de que vamos desarrollándonos como personas. Ajá, que hay una edad y un tiempo para eso. Que si soy un niño o un bebé, debo aprender a gatear, luego a caminar, luego vamos a aprender a decir las primeras palabras, las oraciones, las frases, hasta que logremos entablar una comunicación como personas. Ellos nos enseñan que son pasos que poco a poco vamos logrando. Realmente, cuando somos padres, vemos que nuestros hijos deben aprender un montón de cosas. Y no es hasta que nuestros hijos tienen una dificultad en aprender algo, es que nos damos cuenta que hay procesos que son importantes y que a muchos les cuesta un poco más que otros. De repente, mi primer hijo pudo controlar el finter rápidamente y mi hija le ha costado un poco más. Entonces, allí empiezo a ver y allí, justo en ese momento me doy cuenta que mi hijo lo logró rápidamente, que fue en un periodo muy breve y que a mi hija le está costando un poco más. Entonces, las personas con autismo, al costarle un poco más las cosas, nos enseñan a apreciar lo común y natural. Hace unas conferencias atrás, vimos a una familia que su hijo está aprendiendo a viajar de su casa al centro, a su libán, solo. Quizás para un adolescente, unos papás dirán, ok, mi hijo no tiene condición y lo aprendió rápidamente. Y ni siquiera celebramos ese triunfo, ese logro de que esa persona pueda trasladarse de un lugar a otro sin tener inconvenientes. Al existir una persona con autismo, nos damos cuenta que eso es un logro, tener que pasar tantas calles en la ciudad de Panamá, tantas cosas para llegar luego a su casa o a Caspán a recibir sus clases. Nos damos cuenta de que eso es un logro. Entonces, las personas con autismo nos enseñan a apreciar lo común y natural, que todas las cosas que pasamos en la vida, que son procesos, procesos que a unas personas les cuesta un poco más y a otros no. Y al costarle a ellos un poco más, ganar esas habilidades, nos damos cuenta que son logros que vamos adquiriendo como personas. Otra cosa que nos enseñan y no es menos importante, los sentimientos, emociones se expresan de distinta manera. Este último punto lo voy a explicar más adelante con más detenimiento porque estamos acostumbrados a demostrar afecto, a saludar, a convivir de las demás personas, con las demás personas típicamente. ¿Por qué digo eso? Porque nos enseñaron a que cuando conocemos a una persona hay que saludarla de besos o extenderle una mano. Las personas con autismo nos enseñan que podemos saludar, que podemos demostrar nuestro afecto y cariño sin necesidad de tocar a otra persona. Entonces, ellos nos enseñan tantas cosas que en el camino de la vida nos damos cuenta que la vida tiene sentido también viéndola desde otra perspectiva. Vamos a desarrollar acá lo que es la comunicación más allá de palabras. ¿Qué nos enseñaron en la escuela? Vamos a explicarlo así brevemente. Que hay un modelo de comunicación. Sí, ok. ¿Cuál es el modelo de comunicación? Que hay comunicación verbal y no verbal. ¿Qué nos enseña el autismo? El autismo nos enseña que él puede mezclar ambas comunicaciones, la verbal y no verbal. Ah, ok, Ana. Lo que sucede es que el modelo de comunicación verbal dice que es oral o escrita. Y el no verbal es que pueden ser gestos, lenguajes de señas o imágenes. ¿Qué nos enseñan las personas con autismo? Que hemos visto casos de niños que durante el proceso de desarrollo empiezan a hablar, todo se desarrolla normal, como un niño sin condición. Tiene tres años, dice la cantidad de palabras correctas para poder dialogar con su mamá. A ver, quiero agua, quiero leche, voy a dormir, me duele. Y luego de dos o tres años, pierde el interés en hablar. Entonces, allí empieza la mamá a comunicarse con él a través de gestos, a través de sonidos. Puede pasar también lo contrario. Que durante el proceso de desarrollo, este niño no hable, no herbalice, no diga ninguna palabra. Y luego de unos años, puede aparecer el lenguaje. Aquí hace poco llegó un caso de una niña que todo su proceso de desarrollo fue normal y acorde a la edad. Podía, si me están escuchando saben y pueden asegurar lo que estoy diciendo. Esta niña sabía una poesía de diez estrofas. Y hoy día, esa niña no menciona siquiera una palabra. Ahora, entonces, el autismo engloba las dos partes de comunicación, la verbal y no verbal. ¿Qué herramientas desarrollamos en Caspán para esto? Las herramientas de la comunicación. Si la persona verbaliza, pues tiene una comunicación oral o escrita. Entonces, nos enfocamos en estimularlos para que responda a preguntas. Si no quieres, qué deseas, a dónde quieres ir, quieres dormir. Que son preguntas básicas de supervivencia. Luego que esta persona puede responder preguntas, interactuamos con frases. Frases sencillas que tengan una función. Luego de ello, pedimos que la persona empiece a elaborar oraciones. Claro, el contenido tiene que ser natural y acertivo. ¿Y por qué digo natural y acertivo? Porque sucede que muchos chicos con autismo, pues verbalizan. ¿Pero qué verbalizan? Canciones, fragmentos de películas. Le preguntas de repente, ¿quieres comer? Y te responde con el nombre de una caricatura. Entonces, la persona verbaliza. Pero lo que está comunicando, lo que está diciendo no tiene sentido. Entonces, no utiliza frases interactivas para poder comunicarse. ¿En qué nos centramos nosotros? En que esta persona pueda responder preguntas, pues tenga una condición de que si le estás pidiendo que haga algo, pueda hacerlo, que tenga esa comprensión en el lenguaje. ¿En qué nos enfocamos? Nos enfocamos en que esta persona, si tiene un lenguaje que no comunica nada, aprovechamos que la persona puede verbalizar para enfocar esa comunicación a algo asertivo, algo que sea productivo. Si va a hablar, que pueda responder preguntas, que pueda llegar a un diálogo. Y si la persona no verbaliza, entonces utilizamos gestos, imágenes. De repente, cuando estamos interactuando con ellos, en el momento no recordamos que la persona no verbaliza y le preguntamos algo, y eso está correcto. Si la persona no contesta, ¿cómo estás? No me va a contestar porque no verbaliza. Entonces, utilizamos gestos, ¿estás bien? Es gesto de la mano para afirmar que estás bien. Utilizamos imágenes. Por ejemplo, ¿qué pasa? Tengo una imagen que es cuando estábamos practicando el tema del distanciamiento social. Acá en Caspán tenemos imágenes como esas para que sepan dónde están los cestos de basura, dónde pueden colocar sus bolsas, dónde pueden lavar sus manos, dónde está el baño, dónde está el gel de manos también. Entonces, vamos apoyándonos con imágenes para que ellos puedan desplazarse de un lugar a otro sin tener que buscar la manera de desesperarse porque no entienden cómo proceder acá adentro. Los sonidos también los utilizamos. De repente, cuando la persona no verbaliza, no le interesan los diálogos porque no puede comunicarlo. Entonces, utilizamos palmadas y fuimos y nos gustó. Entonces, este movimiento llama la atención de ellos y captamos su atención. O de repente, mira, Francisco, fui a la tienda así de rápido y él de alguna vez captamos su atención. Acá les puse algunos ejemplos de apps que también nos ayudan a nosotros a comunicarnos. De repente, hay chicos que les gusta ver películas. Aquí les puse la imagen de Netflix, que a los chicos les gusta mucho porque hay películas, porque hay series y que los entretienen bastante. Entonces, esta persona, aunque no verbalice, puede comunicar a su mamá que quiere entretenerse viendo una película, viendo una serie, buscando algo allí. Entonces, puede señalar el app de Netflix. Tenemos una aplicación acá que es de salud, para cuando la persona se sienta mal, también puede identificar, mira, vas al médico, puede ver dónde le gustaría ir, a dónde se va a dirigir. Acá puse el Spotify. Para los que les gusta la música, a los chicos les gusta mucho la música, hay otras aplicaciones que ustedes también pueden utilizar. Y puse un app acá, que es Apetito 24, que es para solicitar comida a través de los deliveries. Y ahí está un despliegue de restaurantes, que ellos pueden escoger opciones de comida, si quieren hamburguesa, si quieren pedir comida china, lo que a ellos les guste, y que esté cerca de casa. Entonces, esta es otra metodología que podemos utilizar para las personas que no verbalizan. También utilizamos fotografías, acá vemos la imagen de un mall, porque ellos pueden recordar fácilmente hacia dónde se han desplazado anteriormente a esto. De repente, hoy necesito ir al mall y quiero comunicarle a mi hijo, porque es muy importante que le comuniquemos a dónde vamos. Entonces, le mostramos la fotografía del mall para que ellos sepan, ajá, ok, yo estuve ahí. Y cada vez que le hablemos del mall, él va a tener ese recuerdo del lugar que vamos a visitar. Acá puse también lo que es a una mamá mostrándole una letra a un niño, que es una herramienta que nosotros utilizamos para enseñarles, que no solamente es solicitar qué necesitan, sino también enseñarles. Entonces, ahí vemos a una mamá frente al chico, sin ningún distractor en la parte de atrás. Vemos una pared completamente blanca. Si me logran ver a mí, ven que al fondo todo es blanco. ¿Por qué? Porque es el área donde nosotros nos colocamos para llamar su atención. Si yo coloco una imagen como esta en la parte de atrás, la persona se va a enfocar cuando yo le esté hablando en ver el dibujo que tengo en la parte de atrás. Acá puso una imagen que vemos la atención con o sin contacto visual. Acá vemos una persona que tiene cuatro objetos a su alrededor. Si yo les pregunto a ustedes qué está mirando, muchos me dirían, ok, está mirando una caja, un tambor. Sí, claramente se ve que su mirada está desviada hacia el área del tambor. Si yo les digo a ustedes, esta persona con autismo que está mirando, yo le pudiera decir lo mismo, está mirando un tambor. Pero esta persona sabe que en la parte de abajo hay un balón de fútbol. Y puede recordar claramente que el del otro lado hay un caramelo en la parte de abajo. Y arriba hay un regalo. O sea, aunque él esté mirando hacia un lado, sabe dónde o ya ubicó dónde están los otros objetos. Ya hemos hecho la prueba que si él está mirando hacia un lado y yo muevo parte de los objetos que están al otro lado, inmediatamente su vista se va a cambiar hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque aunque esté observando o dirigiendo su mirada a una esquina, tiene el control de la otra. Eso lo aprendí hace pocos años porque siempre pensé que si, por ejemplo, Francisco, no me estaba mirando, no me estaba viendo lo que yo estaba haciendo. Y luego de muchos intentos, me di cuenta y comprobé que aunque esté mirando para otro lado, sabe qué es lo que estoy presentando, si estoy presentando mi agenda, mi agenda de qué vamos a hacer en el día en Gaspán. Cuando le digo, ok, vamos a iniciar, ya él sabe qué es lo que vamos a hacer. Aunque le cambiemos la rutina, ya nos ha demostrado que de una u otra manera, aunque no esté mirando la imagen, ya sabe qué vamos a hacer. Entonces, esto es lo que les comentaba antes de la atención con o sin contacto visual. No es el caso, y hago la salvedad, de que no es el caso que cuando a la persona le vamos a enseñar algo, una actividad nueva o una habilidad, sí necesitamos tener el contacto visual para que la persona pueda aprender fácilmente. Acá tenemos entonces algunas herramientas para la atención. Ok, estamos hablando en el caso que la persona tuviera una buena atención. Acá evitamos los distractores, como les dije, las cosas que tengamos alrededor, evitamos ese tipo de objetos. ¿Por qué? Porque puede distraer. Si ustedes están hablando conmigo mucho tiempo, y yo tengo, por ejemplo, unos aretes muy llamativos, o tengo un cuadro en la parte de atrás, parte del tiempo ustedes van a estar mirando los aretes que tengo puestos, o la imagen que tengo en la parte de atrás. Entonces, evitamos esos distractores a la hora de enseñar. Utilizamos buen tono de voz. No es que le vamos a gritar, pero sí le vamos a dar un tono de voz con seguridad, con firmeza. Vamos a jugar. Te voy a enseñar estos colores. Nos colocamos frente a ellos, así como vemos a la mamá frente al bebé. Realizamos gestos o sonidos que llamen la atención, como les dije antes. Las palmadas. Podemos utilizar objetos. Allí tenemos tambores, maracas, en el caso de los niños. E imágenes llamativas. Por ejemplo, si yo sé que a él le gusta la manzana o conoce la sandía, entonces voy a mostrarles frutas que a él le gusten a la hora de enseñarle, por ejemplo, el color rojo. Porque sé que le llama la atención esa fruta y voy a aprovechar esa herramienta para enseñar. Acá puse otros objetos, como los palitos de paleta, con colores. El aprendizaje tiene que ser creativo. Entonces, las herramientas también deben serlo. Que sean objetos nuevos, cosas que llamen la atención, que sean agradables a la vista. Y material de apoyo siempre tiene que ser algo que a ellos les estimule el poder mirarlos, el que llame su atención. Hemos comprobado que a los chicos les gustan las actividades nuevas. Hace unos días estábamos sembrando unas plantas y no se presentaron conductas inapropiadas. ¿Por qué? Porque eran actividades nuevas para ellos. Les gustaba estar en la parte de afuera. Les gustaba utilizar el agua, la tierra, las palitas que nunca se habían visto. Entonces, este tipo de herramientas, las regaderas que tantos vemos en la televisión, pero en casa prácticamente no las utilizamos. Entonces, el material de apoyo tiene que ser creativo. Si hablamos de mantener la calma, ¿por qué debemos mantener la calma? ¿Qué herramientas utilizamos? En videoconferencias anteriores hablamos sobre nuestro papel como padres, como especialistas, como técnicos que nos relacionamos con las personas con autismo, que mi forma de ser, mi forma de enseñar, cómo yo me siento, lo vamos a transmitir a ellos. Hablamos de que los papás son los reguladores de sus hijos. Si yo estoy triste y yo le voy a enseñar a una persona con autismo, como ellos observan, se van a dar cuenta que estoy triste. Si se van a dar cuenta que estoy enojada. Y si yo estoy enojada o estoy triste, no voy a enseñar de la misma manera si estoy tranquila. Entonces, evitamos llevar nuestro temperamento al máximo. Cuando vamos a enseñar, debemos tener esa paciencia. Acá les puse un espejo porque la realidad es que es un espejo. Ellos son reflejo de nosotros, igual que nuestros hijos. Si yo estoy molesta, le llamo la atención, uso el castigo físico, créanme que ese reflejo va a ser lo mismo. Cuando mi hijo esté enojado, va a presentar conductas inapropiadas, me va a lastimar. Si yo le grito, él me va a gritar. ¿Por qué? Porque somos modelos. Sin embargo, si yo me presento frente a ellos, con respeto, con tranquilidad, con amabilidad, y yo me mantengo tranquila, del otro lado también va a bajar las conductas inapropiadas. Por muy alterado que esté el chico, por muchas conductas inapropiadas que esté presentando, nosotros somos el regulador de ellos. Los papás que asisten a Caspán saben que entre más alterado estén los chicos, más calmado estoy yo. Y esa calma se las paso a ustedes como padres. Entonces, los papás que no tienen la oportunidad de asistir a Caspán, y esta es su primera intervención, o los profesionales que están aquí, o cuidadores, los exhorto a verse en un espejo. ¿Qué cara tengo cuando estoy triste? Nosotros no vemos nuestra expresión facial, pero cuando estamos tristes, lo demostramos. Cuando estoy molesta, cuando estoy ansiosa también. Y más adelante vamos a hablar de las emociones, y de las reacciones también, de los sentimientos. ¿Eslamientes que utilizamos? Respirar, respirar, respirar. Aquí Caspán está lleno de imágenes que dicen respirar, respirar, respirar. ¿Por qué? Porque no podemos evitar que hay momentos en que decimos, ok, basta, no puedo hacerlo, o qué difícil es. Pero luego de respirar, hacer ese ejercicio, tenemos la fuerza necesaria para empezar de nuevo. Aquí les coloqué un relojito. ¿Por qué? Porque el saber esperar, el dar un tiempo de espera, también es otra herramienta para nosotros. Estamos acostumbrados, como les dije antes, a que estas personas tienen que actuar como un robot. Porque si viene mi compañera de trabajo y me pide el control del aire, automáticamente se lo voy a pasar. La persona con autismo le pide el control del aire, no lo va a hacer automáticamente. O una o dos veces, en casos de éxito, esto va a pasar. Pero en otras ocasiones no. Le dices, pásame el control del aire, pásame el control del aire, y nosotros vamos a decir, ok, él cree que no es con él. Y al final le dices, ¿me puedes pasar el control del aire? Y se lo va a pasar, pero no de la manera que estamos acostumbrados. Puede ser que lo surren por una mesa, que lo coloquen en otro lugar para que ustedes lo puedan alcanzar. Hay otras maneras. Entonces, el tiempo de espera es muy importante. Apreciar lo común natural en dos pasos. Todos tenemos habilidades, todos. Y las habilidades a veces cuesta identificarlas. Cuando llegan las personas aquí por primera vez, que reciben el diagnóstico o vienen en busca de información, que les realizamos la historia clínica, el segundo punto de la historia clínica dice, puntos fuertes y puntos débiles. Y seguro estoy que si les pregunto a ustedes como participantes, ¿cuáles son mis debilidades? Muchos automáticamente me van a decir, ok, Ana, hablas un poco rápido. ¿Por qué? Porque es más fácil identificar las cosas negativas. Sin embargo, les digo, ok, un punto fuerte para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen por primera vez a Caspán y le pregunto, puntos fuertes y puntos débiles, inician con los débiles. ¿Y cuáles son los puntos fuertes? Ay, no sé, Ana, es que no tiene. ¿Cómo no va a tener? Su hijo es ordenado. Ah, sí, Ana, le gusta alinear los carritos, le gusta guardarlos. Ok, un punto fuerte de él es que es ordenado. Claro, su hijo, ¿cómo es la interacción con los demás? Ah, mira, él siempre saluda, es amoroso, punto fuerte también. Pero, ¿cómo cuesta identificarlo? ¿Qué hace Caspán? Nos enfocamos en las habilidades de las personas. Ok, este es un niño que tiene autismo, tiene siete años, le falta por aprender un montón de cosas, pero controla el finter, saluda, espera. Entonces, esas son las habilidades que él tiene. Ah, mira, Ana, le gusta pintar. Ah, ok, este niño le gusta pintar, entonces vamos a enfocarnos en que lo haga bien, en que lo haga correctamente, sin pintar fuera de los bordes, que lo haga con los colores que ameritan ser. Entonces, nos enfocamos en las habilidades y buscamos las oportunidades para que esa persona se pueda desarrollar. Si a él le gusta pintar, créanme que vamos a practicar tanto que le llegue la oportunidad de pintar esta pared y que lo haga, y lo haga correctamente, sin salpicar el piso, guardando la distancia, que esta pared sea del color que le indiqué y no el color que él quiere, sin pintar la puerta o el marco, vamos a enfocarnos en ver la calidad, pero más importante, darle la oportunidad. No solamente existen habilidades, también existen gustos o intereses. Hay chicos que les encanta jugar con el agua. Ana, a él le gusta ver cómo el agua cae. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos oportunidades donde tengamos que utilizar el agua. Vamos a fregar, vamos a bañar el perro, vamos a lavar el auto, vamos a regar las plantas, vamos a lavar nuestras ropas, nuestros zapatos, y así un sinnúmero de actividades donde podemos utilizar el agua. Entonces, simplemente es enfocar y dar la oportunidad. Dar la oportunidad es algo tan importante y ustedes se van a dar cuenta que es una herramienta que es multiuso, que siempre, siempre la vamos a necesitar. Aquí vemos una caja de herramientas un poco animada. Vemos que la caja tiene el corazón de Caspán y la caja aún está vacía. Afuera están las herramientas. ¿Y por qué las herramientas están afuera? Porque somos nosotros los encargados de dotar a estas personas para que utilicen las herramientas. Entre más habilidades, más cosas le enseñamos, más cargada va a estar esa caja para la vida. Entonces, es nuestro trabajo, es nuestra obligación dejar a cada persona con una condición, con una caja cargada de tantas herramientas que son útiles para toda la vida. Y las herramientas que son útiles para toda la vida es esas que nos llevan a ser independientes. Ay, pero ¿qué enseñan en Caspán? Enseñamos que la persona se pueda valer por sí sola. Que cuando sea un niño, ese niño puede ser independiente. Ese niño independiente se va a volver un adulto productivo. Y una persona productiva que es independiente es una persona que se siente feliz. ¿Por qué? Porque es autosuficiente. Porque se puede hacer por sí solo. Porque se puede alimentar. Porque se puede vestir. Se puede sustentar, ganar su dinero. Y brindar algo a los demás. Entonces, es nuestro trabajo dejarlos con una caja llena de oportunidades, llena de habilidades. Antes les dije que íbamos a hablar de los sentimientos y las emociones desde otra perspectiva. Pero antes, necesito resaltar algo muy importante. ¿Qué son los sentimientos y qué son las emociones? Muchos de nosotros confundimos el término. Los sentimientos es el estado de ánimo. Estoy ansiosa. Estoy deprimida. ¿Y qué son las emociones? Las reacciones que provoca el estado de ánimo. Ok. ¿Cómo así? Yo estoy ansiosa. ¿Cómo es la emoción de estar ansiosa? ¿Puedo reír? ¿Sí? ¿Puedo llorar? ¿Cuál es el sentimiento? ¿El estado de ánimo? Depresión. ¿Cuál es la emoción? O sea, ¿cuál es la reacción de tener una depresión? Llorar, dormir, gritar. Entonces, la emoción es la reacción a esa emoción que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Cuál es el sentimiento? Ok. Estoy feliz. ¿Cuál es la emoción? Sonrío a todo el mundo. Puedo saltar. Puedo ser chistosa. ¿Por qué? Porque mi sentimiento es que estoy feliz. ¿Qué pasa? ¿Qué nos enseña el autismo? Ok. Nos enseñaron, como les dije antes, para saludar, de besos, que existe el contacto visual, que si queremos expresar cariño, abrazamos, que si queremos demostrar afecto a un bebé o a las demás personas, una caricia, si queremos demostrar que admiramos a una persona, utilizamos los elogios, entre un grado de amistad, una broma. ¿Y cuándo lo utilizamos? Ok. Cuando queremos ver a alguien, cuando esa persona tiene tiempo que no está con nosotros, queremos demostrarlo de alguna manera. ¿Qué pasa con las personas con autismo? ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan que los sentimientos y las emociones se expresan de una manera distinta. ¿Por qué? Sí, las personas con autismo son capaces de sentir cariño o afecto. Ok. Hasta allí, todo por igual. la persona con condición o sin condición dice que todas las personas somos capaces de sentir cariño o afecto. Hasta allí es completamente igual. ¿Dónde está la diferencia de la persona que no tiene autismo con la persona que tiene autismo? es la manera de expresarlo. Una persona que no tiene autismo, lo típico que le enseñaron es, ok, llegó Virginia, hola Virginia, ¿cómo estás? Extiendo mi mano, le doy un beso y son, miramos, nos miramos, tenemos un contacto visual y sonreímos. Mucho gusto, Virginia, qué gusto que estés aquí. ¿Dónde va la diferencia de la persona con autismo? Ok, mira David, ella es Virginia, luego un rato la va a mirar sin que Virginia se dé cuenta y listo. ¿Qué he logrado ahora con mis chicos? Cuando les realizo una videollamada ya conocen mi voz y sonríen. Entonces, la manera que cambia es cómo ellos expresan esa reacción, ese sentimiento que tienen, ¿no? Lo pueden hacer de una manera especial. Tienen una manera distinta de hacerlo. Y hay un chico que su manera de saludarme es apretando mi mano. Desde que llega, no lo hace así como normalmente las personas lo hacen, sino que me agarra por aquí y me aprieta. Y yo me quedo observándolo y lo hago un rato, me mira rápidamente y me quita la cara. Esa es su forma de saludar. ¿Sí? Le podemos enseñar la forma típica de saludar, pero no todas las personas saludamos de la misma manera. Hay personas que saludan así, hola, o se despiden así. y es correcto, es válido. Entonces, acá, entre las herramientas que nosotros enseñamos, es que la persona tiene, tiene esa validación de poder saludar sin tener que dar un beso, sin tener que dar un abrazo. La persona puede estar feliz y no solo, no siempre sonríe, puede saltar. Las personas con autismo pueden saltar por una emoción, ya puede ser porque están felices, porque están ansiosos, o porque es parte de su condición saltar. Es una conducta repetitiva o una estereotipia. ¿Cuándo bromean? No bromean en el mismo momento de nosotros. Nosotros bromeamos cuando vemos la oportunidad para hacerlo. ¿Qué pasa con los niños con autismo, las personas o los adolescentes con autismo? Bromean muchas veces y coincido con muchas familias cuando están haciendo una tarea. Que nosotros nos enfocamos en que haga la tarea de principio a fin y empiezan a bromear. Y ahí empieza a salir una risa sarcástica como que lo hago o no lo hago. Solo que nosotros en ese momento no estamos preparados para ese juego. ¿Sí? Hay maneras de presentar cómo me siento. Yo estoy triste y no voy a llorar. Tengo autismo, estoy triste y no voy a llorar. pero me puedo alejar. ¿Sí? Puedo saltar. Entonces, la manera en que ellos expresan el sentimiento que tienen es la manera que nosotros vemos distinta a la de nosotros porque nos enseñaron que esas reacciones son típicas cuando utilizar cada una. Si yo estoy triste y no tengo autismo, todo el mundo cuando está triste está decaído o llora o se en sí misma. Punto. Las personas con autismo están tristes y ¿qué pueden hacer? Alejarse, saltar, agarrar a alguien. Entonces, no lo manifiestan de la misma manera. ¿Y quién dice que eso está mal? ¿Y quién dice que los anormales son ellos y no nosotros? Porque nos enseñaron un modelo, un patrón a seguir desde que éramos niños. Yo puedo estar feliz y no sonreír y es lo que pasa con las personas con autismo. Yo puedo estar feliz y simplemente agarrar a alguien o no hacer nada y allí está la diferencia. Entonces, los sentimientos y las emociones no se expresan de la misma manera. Cambia la manera de expresarla. Eso que les presenté hasta ahorita era lo que nos enseña el autismo y algunas herramientas para poder desarrollar esa parte. La otra parte que vamos a desarrollar es las herramientas más utilizadas en Caspán. Las herramientas más utilizadas en Caspán son naturales y son funcionales. ¿Y por qué son naturales y son funcionales? Naturales porque están en el ambiente en que nosotros nos desarrollamos. No tenemos que buscar una pelota especial ir a un lugar que tenga que tenga artefactos eléctricos para poder practicarlos. No. Está en nuestro ambiente. yo puedo practicarlo aquí, yo puedo practicarlo en un restaurante, yo puedo practicarlo en la casa de la abuela, en cualquier lugar en la escuela también. ¿Y por qué son funcionales? Porque tienen un fin. Tienen algo en específico que enseñarnos. Sí, sirven para algo. Estas herramientas son funcionales para toda la vida. Lo que nos enseñan, nos enseñan para utilizarlos toda la vida. si yo le voy a enseñar algo a esta persona con autismo, le va a ser útil hoy, mañana y siempre. No es algo del otro mundo lo que nosotros enseñamos. Entonces, acá tengo pues las herramientas más utilizadas. Si ven, tienen todas las medallas del número uno. ¿Por qué? Porque son premiadas. Porque cada vez que la utilizamos nos lleva a lograr algo. todas las familias que utilizan estas herramientas tienen un triunfo consigo. Han logrado algo a través de ello. Iniciamos con la persistencia. ¿Qué es ser persistente? Nosotros acá en Caspán insistimos en que la familia sea persistente. Que se le está enseñando un objetivo nuevo por decir algo que el niño se cepille los dientes. que esté allí insistiendo hasta que la persona logre hacerlo correctamente. No es que en el momento en que el niño presenta una conducta inapropiada por no querer utilizar el cepillo o el momento de cepillarse la lengua ya vemos una incomodidad. Ya, ya, yo te ayudo o deja eso así. No. Nos mantenemos firmes hasta el final. Que la tarea que estamos enseñando esté de inicio a fin. No abandonamos el proceso por nada del mundo. ¿Sí? Nos quedamos persistentes hasta el final. Con eso le enseñamos a ellos que las cosas se hacen y que si iniciamos algo lo tenemos que finalizar. La otra herramienta es la consistencia. Si yo le estoy enseñando tomando el mismo ejemplo si le estoy enseñando a él a cepillarse los dientes ser consistente es que si le estoy enseñando eso lo voy a practicar hoy mañana y pasado hasta que lo logre. No es porque hoy tengo el tiempo y lo voy a practicar y mañana se me hizo tarde para ir al trabajo y no lo voy a practicar. No. La consistencia es buscar esa oportunidad cada día en cada momento para que esa persona pueda practicar lo que se le está enseñando. Si es cepillado de dientes que es el ejemplo que tomé entonces vamos a buscar la oportunidad. se puede cepillar los dientes en la mañana en la noche a mediodía lo voy a practicar hoy lo voy a practicar mañana si vamos a un hotel voy a estar pendiente a la hora de cepillado de dientes para guiarlo si voy a la casa de la abuela mira llévate cepillo de dientes porque tengo cepillo de dientes allá para que lo practique. Esa consistencia nos ha enseñado a nosotros que entre más practicamos una habilidad que queremos enseñar entre más se practica más experto se vuelve cada vez que hacemos algo y lo practicamos y lo practicamos aprendemos algo nuevo y lo hacemos de una manera que va avanzando cada día más cada día lo hacemos mejor entonces hay que seguir practicando hay que ser consistente la tercera herramienta es el trabajo en equipo a lo largo de estos años en Caspán el CAS Perú que nos enseñó toda esta metodología de aprendizaje nos han demostrado que esta herramienta funciona ¿cómo es el trabajo en equipo Ana? es esa relación de la familia de la persona que tiene la condición y el profesional o los demás miembros de la familia puede ser que no asista a Caspán pero vamos a conectarnos como familia si le estoy enseñando a ponerse su ropa si está con mamá lo va a practicar si está con papá lo va a practicar si va a casa de la abuela lo va a practicar y todos tenemos la misma información vamos a practicarlo cada día tenemos un trabajo en equipo si los chicos asisten a Caspán y le estamos enseñando a esperar su turno porque es una herramienta que utilizamos en la vida cuando vamos al súper cuando esperamos que un compañero nos pase algo que necesitamos esperar siempre siempre es de utilidad ¿por qué? porque en el mundo en el diario vivir tenemos que esperar entonces si le estoy enseñando a esperar me comunico con la familia la familia tiene la misma información que yo hacer esperar nos comunicamos con el docente para que él maneje la misma información claro que la persona cuando va a aprender a esperar le va a apostar y se va a desesperar y puede que empiece a llorar pero nosotros nos quedamos persistentes hasta el final el trabajo en equipo puede ser Caspán familia 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 escuela escuela Caspán entre más personas estemos conectados y estemos dispuestos a ayudar más rápido esa persona va a lograr el objetivo que estamos trabajando y entre más objetivos va logrando más habilidades tiene esa persona más herramientas va a tener esa caja y el último la última herramienta de este blog y no menos importante es el trato el trato es una herramienta que nosotros hemos ido utilizando cada día y nos ha ayudado a comprender a la persona que tiene la condición a nuestros compañeros de trabajo a nuestros jefes ¿por qué? porque el trato lo es todo si yo los trato a ustedes con mucho respeto esa persona me va a dar respeto de vuelta ¿sí? y hablamos de respeto no solamente en lo que dice típicamente la vida que es no tomar los objetos personales de otra persona no hablar mal de esa persona no no solamente eso también es ponerme en el lugar de esa persona ok a mí me gustaría que alguien venga me tome de la mano me lleve a un lugar que no conozco no me gustaría entonces ponerse en ese lugar del otro ¿qué me gustaría a mí y qué no me gustaría? entonces lo que a mí no me gustaría que no me haga que me haga no se lo haga otra persona si a mí no me gusta que por ejemplo estando aquí en la oficina mis compañeros de trabajo no me comuniquen las cosas entonces de vuelta yo ¿qué voy a hacer? me voy a poner en su lugar y siempre mantengo una buena comunicación con ellos ¿por qué? porque soy modelo porque no me gustaría que ellos tomen decisiones y no me las informen entonces es trato es que voy a dar lo que yo quiero recibir y lo que no me gusta es recibir no se lo voy a dar a otra persona tampoco ¿en qué nos enfocamos en Caspán? en Caspán nos enfocamos en las habilidades de la persona cuando no los conocemos tenemos un tiempo para conocernos para observar esta persona qué cosas les gusta qué cosas no les gusta para qué cosas hacen bien qué cosas necesitan aprender en las necesidades los gustos y intereses hay muchos niños y adolescentes que les gusta el área de la cocina entonces ya sé qué actividades puedo practicar con ellos aprovechando que les gusta nos vamos por esa rama ¿sí? es como cuando vamos a escoger una carrera para estudiar una licenciatura por ejemplo vamos a enfocarnos en cosas que nos gusten para cuando llega la hora de trabajar nos gusta ejercer eso que estudiamos es igual con ellos nos fijamos nos enfocamos mucho en los gustos e intereses que ellos tienen para la hora de realizar la actividad que ellos lo hagan con gusto se sientan motivados muchas veces los papás dicen Ana lo que pasa es que él no tiene diagnóstico nosotros en Caspán recibimos a las familias con las personas con autismo sin diagnóstico ¿por qué? porque nos enfocamos en la edad cronológica ¿qué es la edad cronológica? ¿cuántos años tiene? muy por encima de la edad mental ¿qué es la edad mental? los que nos dicen psicología que este niño tiene 5 años y luego de aplicarle un test arroja que este niño tiene una edad mental por debajo de 3 años entonces en Caspán eso no lo tomamos en cuenta vemos su edad cronológica ok tiene 5 años ¿qué tiene que hacer un niño de 5 años? ok ya debe controlar su efínter debe aprender a comer solo entonces esas cosas nosotros las evaluamos y si no las sabe tomamos en cuenta la prioridad y la enseñamos de acuerdo a su edad como les dije antes de acuerdo a sus necesidades ¿qué necesita aprender? ajá este niño tiene 10 años y no sabe aún controlar el efínter entonces es un objetivo que le vamos a enseñar porque es prioridad para su edad ya necesita aprenderlo ah este niño utiliza colegial ¿cuál es la necesidad? aprender a cruzar la calle para subir al bus colegial es de acuerdo a la necesidad que tiene la persona todos los casos con autismo son diferentes todas las necesidades que tienen son diferentes podemos coincidir en algunos pero va de acuerdo a la necesidad de la persona ok esta persona con autismo tiene muchas habilidades mira Ana mi hijo sabe arreglar la cama mi hijo sabe leer mi hijo sabe escribir sabe las vocales entonces ¿qué vamos a ver? la productividad y la calidad ¿sabe escribir? ¿qué sabe escribir? ¿su hijo sabe arreglar la cama? vamos a ver cómo la arregla ¿queda completamente estirada o solamente abulta las sábanas? ¿qué hace? bien ok sabe arreglar la cama tiene la noción pero necesita arreglarla de una manera correcta que quede bien completa la cama que las almohadas estén donde deben estar que las sábanas si las doblan estén correctamente dobladas que no queden abultadas que el sobrecama quede estirado entonces ¿qué lo hace? ¿cómo lo hace bien? si sabe fregar si fría correctamente o solamente la parte de adentro y olvida la parte de afuera si vigilamos la productividad y la calidad acá en las imágenes logran ver vemos a una chica pintando un cuadro luego vemos la oportunidad de poder pintar una pared y al final que lo haga correctamente no porque tiene una condición de autismo voy a permitir que esta persona pueda derramar la pintura en el piso exteriores porque como tiene autismo todo lo que haga es ganancia no es así nos enfocamos en que las cosas que aprende y las cosas que hace las haga con talidad ¿qué recomendamos en Caspán? recomendamos la anticipación ¿sí? si voy a hacer una actividad comunicarlo previamente anticiparme a eso la comunicación es la base de todo si nosotros le queremos explicar a él queremos llevar un diálogo aunque la persona no verbalice mira hoy es martes necesitamos ir al súper luego que vamos al súper debemos pasar a casa de tu abuela y luego regresamos a casa me voy a anticipar a explicarle a esa persona que sepa dónde vamos ¿por qué se presentan las conductas inapropiadas? ah porque tiene autismo mejor no le digo qué vamos a hacer porque igual no me va a entender lo tomamos de la mano lo llevamos al súper cuando sale del súper la persona piensa que viene a casa y no viene a casa sino que tiene que ir a casa de la abuela y empieza a comportarse de una manera inapropiada porque ni siquiera sabe a dónde va ¿qué hacemos? nos anticipamos con el diálogo nos anticipamos ante conductas mira hoy es día de limpieza voy a mover la mesa del lugar para que la casa tenga otro ambiente se vea diferente el sábado vamos a la playa dentro de unos días vamos a visitar la playa ¿te gusta la playa? vamos a anticiparnos ante las cosas ante los sucesos cuando una conducta es positiva esta persona hace lo que le estamos pidiendo o realmente es independiente y logra hacerlo sin que usted se lo pida utilizamos el refuerzo le pedí a mi hijo que recogiera los juguetes y lo hizo entonces ¿cómo utilizamos? un refuerzo muy bien recogiste los juguetes mi hijo adolescente arregló la cama sin que se lo pidiera muy bien arreglaste la cama es una manera de reforzarlo y esta persona va a repetir la acción ¿por qué? porque fue reforzado porque eso que hizo lo hizo bien y le gustó el refuerzo ¿a quién no le gustan los refuerzos? que le digan lo que ustedes hacen bien ah pero no nos gustan las correcciones ¿qué hacemos nosotros? nos enfocamos en siempre decir o corregir las cosas que las personas hacen mal mira en estos días me dijiste algo y no me gustó o hace unos días dejaste la cartera en el mismo lugar de siempre no me gusta que esté allí pero cuando esa persona coloca la cartera donde debe estar o hace lo correcto no la reforzamos ¿qué recomendamos? utilizar la ley de la abuelita o el principio de PREMAC ¿qué dice este principio? ¿qué dice esta ley de la abuelita? simplemente cuando éramos niños nuestra abuelita nos decía ok quieren postre primero comen los vegetales ¿cómo podemos llevarlo a la vida adulta? ok ¿quieres ver la televisión? primero vamos a hacer las tareas ok ¿quieres ir al parque? primero vamos a recoger los juguetes ¿quieres estar libre? primero vamos a bañar la mascota primero lo que no nos gusta y luego lo que nos gusta ¿cómo actúa el ser humano en el trabajo? primero trabaja y luego pagan ¿sí? primero lo que les gusta a la persona lo que no le gusta y luego lo que le gusta ¿sí? hay una recompensa primero hacemos lo que debemos hacer y luego llevemos una recompensa por eso debemos recordar tratar como te gustaría ser tratado como les dije ante una de las herramientas premiadas primordiales de Caspán recordemos que aprendemos juntos no solamente los papás y las personas con autismo que vienen aquí aprenden de mí yo también aprendo de ellos y me gustaría resaltar en esta tarde que todas las cosas que yo les he mencionado hoy están en mi mente las textiles escribí directamente las cosas que recuerdo de mis interacciones de los hijos de las personas que vienen aquí he aprendido mucho de ellos he indagado mucho de ellos hace dos años una mamá me decía Ana mira mi hijo tenía una conducta inapropiada que era saltar y luego de ahí empezó a acumular cosas es una conducta repetitiva le dije sí y luego me dice ahora no acumula cosas ni salta creo que ya no tiene ninguna estereotipia y qué hice yo empecé a indagar 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 y no encontraba cuál era la conducta repetitiva o cuál era la estereotipia de esa persona y un día que fui a casa vi un librero con muchos cuadernos y le dije ustedes acumulan los cuadernos de los años anteriores de clase y me dice no ese cuaderno mi hijo lo utiliza siempre no sé se pone ahí a rayar y no sé qué hace y le dije me permite verlo vi un cuaderno y me percaté que esa persona ese adolescente siempre escribía lo mismo que escribía una frase que había escuchado en una película donde hablaba de las personas asiáticas y seguí indagando seguí viendo me di cuenta que esa frase la escribía muchas veces y esa era su conducta repetitiva había dejado de saltar había dejado de acumular cosas porque porque estaba escribiendo esa frase cada vez que podía tenía montones de cuadernos entonces aprendemos juntos yo aprendo de ellos ellos aprenden de mí nosotros aprendemos juntos tener altas expectativas va acompañado de persistencia y consistencia y eso garantiza los logros cada vez que alguien logra algo le preguntamos cómo lo hizo o estudiamos qué pasó ahí hacemos un estudio de esa conducta ah no Ana es que me puse a practicar todos los días con él hasta que lo logró o cada vez que podía insistía en lo mismo hasta que lo logró ah entonces eso garantiza los logros en los chicos esperar es parte de la enseñanza queremos enseñarle tantas cosas pero no le enseñamos a esperar en que las cosas no son inmediatas que si vamos a un restaurante debemos esperar por nuestra comida que si vamos a pagar nuestros gastos fijos mensuales hay que hacer una fila que si vamos a un lugar donde no conocemos a nadie tenemos que esperar por una atención que si vamos al médico debemos esperar luego de una fila de personas en la vida hay que esperar entonces esperar es parte de la enseñanza de nada vale que mi hijo sea funcional y para que no se moleste o para que no presente conductas inapropiadas yo le voy a dar todo inmediatamente le voy a dar todo rápido para que no se moleste entonces esperar es parte de la enseñanza nosotros profesionales padres personas que tenemos contacto directamente con las personas con autismo tenemos que aprender y aceptar que las estereotipias son parte de la condición todas las estereotipias son parte de la condición pero muchos de nosotros queremos evitarlas queremos esconderlas porque la estereotipia deja en evidencia que la persona tiene autismo entonces queremos evitar queremos darle medicamentos queremos esconder esa parte no queremos que salte no queremos que mueva las manos que alete tenemos que aceptar que eso es parte de la condición la organización es un gran aliado si yo me organizo qué voy a hacer en el día qué le voy a enseñar lo voy a tomar como una obligación como algo que tengo que hacer todos los días así como nosotros hacemos parte de nuestra rutina el aseo el vestido la alimentación tenemos que hacer parte de nuestras vidas eso que queremos enseñar esa oportunidad que tenemos que dar entonces vamos a apuntarlo en nuestra organización del día en nuestro itinerario eso que le queremos enseñar porque al tenerlo anotado es como cuando tenemos la listita de las cosas que tenemos que hacer vamos a incluirlos allí para poder dar ese gran paso que necesitamos pero la organización es un gran aliado que las oportunidades son importantes para mí son los más importantes las oportunidades porque de nada vale que yo yo enseñe a mi hijo a utilizar el cuchillo utilizar un taladro una tijera una tijera de cortar las plantas si no le voy a dar la oportunidad que lo haga por sí solo es como si le enseñara a vestirse y yo escojo su ropa y yo se la coloco para qué le voy a enseñar si no le voy a dar la oportunidad para que lo haga solo y así pasa con muchas otras cosas cuando vemos que hay una situación de peligro no damos la oportunidad por temor a que le pase algo entonces vamos a dar la oportunidad porque eso es lo más importante es como si ustedes estudian algo y no le dan la oportunidad de trabajar ves que no tiene sentido para qué estudié tanto para qué aprendí esto para qué aprendemos a manejar si no vamos a manejar si nunca nos van a dar un carro si nunca voy a utilizar un carro para qué voy a aprender a manejar entonces tenemos que dar las oportunidades porque eso es lo importante esa es la manera de poder practicar eso que aprendí que las conductas inapropiadas pueden disminuir o progresar si yo trabajo las conductas inapropiadas podemos disminuirlas y muchas veces desaparecen en hora buena pero si no las trabajo un niño que presenta una conducta inapropiada como pegar niño de 3 o 5 años pega y no trabaja esa conducta ese niño en unos años va a ser un adolescente y va a pegar y no va a pegar con la intensidad que pega un niño de 3 o 5 años va a pegar con la intensidad que golpea un adolescente más fuerte o un adulto entonces tenemos que prestarle atención a las conductas inapropiadas no para señalarlos no para identificar que esa persona hace eso incorrecto sino para trabajar en ellas y disminuirlas y en el mejor de los casos extinguirlas entonces antes de terminar quiero animarlos a que puedan practicar yo les garantizo que esto funciona créanme que si no funcionara yo no tuviera caras para presentarles aquí hoy yo no tuviera caras para hablarles a los papás a decirles a ver yo tengo un chico así de esta manera evolucionó ánimo ustedes pueden el duelo es un proceso y se presenta ok diagnosticaron a mi hijo con autismo estoy triste tenía otras otros planes con él u otro diagnóstico que le puedan diagnosticar pero el duelo es temporal no nos podemos quedar toda la vida llorando porque mi hijo tiene un diagnóstico porque no va a ser el ingeniero el doctor que yo quería que fuese el duelo es temporal si nosotros nos quedamos en el duelo vamos a quedarnos toda la vida con esa persona que no va a aprender nada que no va a ser independiente pero si ese duelo me lleva a mí me motiva a enseñarle ok mi hijo tiene autismo pero va a ser una persona con autismo que va a ser una persona independiente que va a ser una persona diferente yo me propongo que mi hijo tiene una condición pero que esa condición no lo va a limitar otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que no todas las salidas son exitosas no siempre que nosotros los adultos salimos de casa nos va bien un día se puede ponchar una llanta otro día olvidamos la cartera otro día viene alguien una imprudencia en la calle y nos hace molestar o enfadar así pasa con ellos no todas las salidas son exitosas no cada vez que salimos con nuestro hijo con autismo va a pasar algo genial muchas veces va a estar lleno de retos pero esos retos nos van enseñando a nosotros a ser precavidos y a tomar eso en cuenta para la próxima salida acá en caspan nosotros cambiamos el método si no está funcionando pero jamás cambiamos el objetivo si yo quiero enseñarle a él el control de filters que vaya al baño solo y no funcionó de una manera me esmero en buscar la otra oportunidad buscar otro método para enseñarle pero el objetivo lo tiene que lograr esa persona tiene que quedar con esa habilidad de poder controlar su esfínter el que ama enseña si yo amo a mis hijos yo tengo que dejarlos preparados para la vida porque yo no tengo la vida comprada yo no siempre voy a estar con ellos entonces tengo que enseñarles hacer las cosas si mañana o pasado no estoy como se pueden defender como les dije antes la caja tiene que quedar llena de herramientas que esas herramientas puedan ayudarlos a defenderse en la vida cada día debe contar cada día debe contar porque cada día es una oportunidad que tenemos para practicar eso que queremos enseñar eso que queremos extinguir eso que queremos lograr los invito porque todos merecen ser productivos que bien se siente producir qué bien se siente ser una persona que da algo a los demás qué bien se siente ser independiente poder hacer las cosas por mí sola y qué bien se siente ser feliz cuando eres una persona que logra tantas cosas es inevitable estar feliz feliz es la meta cuando estemos en la meta de la felicidad vemos que somos independientes vemos que somos productivos lo bonito de dar no solamente recibir de dar también aquí les dejo un mensaje de Caspán que dice o es más bien una pregunta que dice aceptas realizar cambios para que tu hijo o hija sea independiente productivo y feliz yo le he dado tantas herramientas no solamente a las personas que asisten a Caspán personas que no asisten a Caspán personas que tienen en su aula de clase una persona con autismo personas que en este momento tienen una interacción con alguien este es el momento tenemos que hacer cambios de nosotros si las cosas no van de mejor manera hay que hacer un gran cambio para que todo cambie y funcione antes de terminar y vayamos a las preguntas o los comentarios pude elegir una imagen para finalizar una imagen bonita una imagen de un paisaje un chiste un emoji tantas cosas que pueda poner al final pero quiero dejarlos nuevamente con el tema de la caja estas herramientas estas herramientas que le ayudan a esa persona a utilizarla cada día en la vida si nosotros queremos ayudar a una persona que tiene una condición aunque no sea autismo la mejor forma de querer la mejor forma de ayudar de enseñar a esa persona es hacerlo capaz de hacer o lograr todo por sí solo de que esta persona pueda ser independiente de que esta persona pueda ser productivo de que eso que aprendió lo pueda poner en práctica entonces aunque esta imagen final no sea la más bonita tiene una función y la función es hacernos recordar con qué herramienta voy a dejar la persona al finalizar la vida si entonces con esto de hoy por terminada mi presentación espero les haya gustado como les dije es que nos enseña el autismo que me ha enseñado el autismo a mí a lo largo de este tiempo en Caspán ha pasado muy rápido estos nueve años pero sí me ha dejado muchos conocimientos las familias que yo atiendo que a lo largo de este tiempo han pasado por Caspán saben que los logros que han tenido sus hijos son míos también que muchas veces cuando me levanto en la mañana y las familias me envían mensajes mira Ana estamos practicando mira Ana el fin de semana hicimos esto sus logros son los míos ¿por qué? porque yo quiero dejarlos a ellos con herramientas y quiero dejarlos a ustedes como padres también con herramientas que si mañana no estoy en Caspán puedan identificar ¿qué me dejó Caspán? me enseñaron esto y gracias a eso mi hijo hoy hace esto así que doy paso Vicky a que si hay preguntas puedes responder si hay comentarios pues bienvenidos sean aquí estoy los espero realmente vamos a utilizar el chat para para poner las preguntas que deseen hacerle a nuestra conferencista te felicito Ana me siento muy orgullosa de ti porque nosotras arrancamos en el mismo año de hecho creo que viajamos al mismo tiempo a Perú y es para mí una gran satisfacción ver y conocer todas las experiencias porque por la distancia Ana es la especialista en la sede de Herrera nosotros no trabajamos físicamente en el mismo lugar sin embargo puedo sentir y ver que tú estás haciendo un gran trabajo en la provincia y así lo demuestran también los padres de familia que siempre en las escuelas y en otras cosas hacen comentarios muy bonitos no han utilizado el chat pero la señora Benny mamá de Juan Rodríguez que es uno de nuestros estudiantes aquí en la sede de Panamá dice Ana soy Benny la mamá de Ángel y me hace feliz saber que fuimos parte de tus pininos en Caspán en el salón de la maestra Janet aplaudo tus éxitos gracias Benny saludos aquí hay otra pregunta que a ver es es un comentario más bien es la mamá de Aviguió y Norland que tiene dificultades para que su hijo aprenda a utilizar el baño ha hecho horarios y todavía no lo ha logrado si tienes algún consejo que haya funcionado con algún estudiante para este tema para el control si a veces no solamente es establecer un horario de identificar a qué hora va la persona al baño más frecuente hay chicos que van al baño más veces en la mañana que en la noche no solamente eso cuenta también cuenta la ingesta de líquidos también cuenta si esta persona está tomando medicamentos si esta persona utiliza un aire acondicionado que tiene la temperatura muy baja y que esto le produce más ganas de ir al baño si la persona está todo el tiempo descalza o no utiliza pantalones o qué forma este vestido también influye entonces hay que hacer un estudio detenido de ver qué cosas están afectando o qué está impidiendo este proceso de ganar esa habilidad entonces hay que tener como un poquito de tiempo para organizar y observar qué está pasando allí pero ánimo yo sé que ustedes pueden cualquier pregunta pueden contestar acá por medio de caspan con gusto estoy para ayudarle ánimo que muchos lo han logrado ustedes también pueden bueno Joshua Lombardo la mamá de Joshua Lombardo y de Kailan Bonilla te felicitan agradece la exposición y Kailan dice muchas gracias por esta exposición muchas conductas de mi hijo ahora puedo comprenderlas un camino por recorrer pero con optimismo que hoy nos imprime gracias entonces bienvenidos a caspan a ver aquí hay otra más está la señora Catiusca Martínez que dice felicidades Ana mi hijo fue Yair fue estudiante suyo y ya aunque pasa el tiempo Yair te recuerda con mucho amor y usted lo sabe me alegro que usted indique que comunicarse es importante y que el aprendizaje es en ambas vías saludos Ayer Aurelis Cano dice tengo un niño con déficit de atención e hiperactividad y quisiera saber un poco más cómo podría reforzar la manera de ir al baño que no logro bueno ya he hecho estas recomendaciones yo creo que con la pregunta anterior has respondido esta soy mamá igual esa familia si está caspán acá Herrera aunque está con la otra especialista estoy con toda la disposición para poder ayudarlos así que podemos verlo acá con las familias que asisten acá saludos Aurelis espero por acá aquí hay otra familia de Chitré soy mamá de Caleb en Chitré he aprendido tanto y no hemos empezado presencial aún no espero el momento desde ya han cambiado la vida de Caleb no sé cómo se pronuncia Karina mamá de Cristian Ortega el mensaje honestamente fue tan contundente y preciso y lo que más puedo resaltar es la humildad y la ternura con que la licenciada expresa su pasión por su trabajo felicidades saludos Evelyn Díaz de León hola Ana la mamá de Nathan gracias por ser parte importante en nuestras vidas Nathan está ahora entrando en el sedentarismo no sé exactamente a qué se refiere con el sedentarismo que quizás está muy no muy activo no entiendo ánimo Evelyn hemos logrado muchas cosas con Nathan recuerda que depende de nosotros de las oportunidades que le damos de la organización de las actividades que le ponemos para cada día entonces vamos a trabajar mucho en eso aunque no estás conmigo este año vamos a hablar con tu especialista para enfocarnos en cómo podemos mejorar eso y evitar ese tiempo para el ocio bueno como ya nos hemos excedido un poco del tiempo lo que quedan son muchas felicitaciones Ana la gente la gente muy contenta con todas las herramientas que les has dejado creo que lo importante ahora es no quedarnos en la información sino pasar a la acción y aplicar todas estas herramientas que han sido muy sencillas y como decía la mamá muy contundentes creo que dejan muy bien la impronta de la esencia de Caspán y del trabajo que se realiza así que no me queda más que agradecerte por tu tiempo por tus conocimientos y por sobre todo compartir tu experiencia en estos pues son casi 10 años o casi 9 y medio ya casi 10 años de experiencia no es lo mismo la teoría que la práctica hay gente que conoce mucha teoría sobre la condición y sobre todo lo demás pero yo creo que la práctica y el el trato el estar día a día creo que nos da otra perspectiva del autismo que tú has compartido hoy te quiero dar las gracias por eso en nombre de todos los papás agradecerle a todos los padres de familia que nos acompañaron en esta en esta hora y media casi de conferencia y bueno queremos invitarlos a la próxima que es casi siempre al final del mes siempre vamos a procurar tener temas muy interesantes para ustedes y sobre todo que les ayuden en el proceso de enseñanza con los chicos o de comprender mejor la condición en temas de salud y educación así que sin más Ana no sé si quieres despedirte si estoy leyendo sus comentarios saludos Jenny señora Andrea también señor Ernesto si pude leer su mensaje y a los demás muchas gracias por sus felicitaciones ustedes saben que somos una gran familia que los logros de sus hijos son los míos también y a los que aún no conozco o no están conmigo para poder ayudarles estamos aquí a la orden de lunes a viernes en horario de 8 a 4 también nos pueden contactar por medio de las redes sociales de Caspán pueden venir presencialmente acá y estamos para servirles saludos muy buenas noches a todos gracias por su tiempo su constancia y bueno aquí los esperamos en la sexta conferencia que es la que viene y muy pronto estén atentos a las redes que ahí siempre anunciamos con el flyer cuál va a ser el tema y la siguiente expositora así que muchas gracias y feliz noche saludos un saludo un saludo